bueno bienvenido a otra entrega de su canal freelancers y golfish en esta ocasión voy a preparar un poco de bueno ya lo licue pero lo voy a pasar por el colador para que quede mejor un poquito de hígado para alimentar a mis peces ya que la comida está un poquito escasa el alimento vivo yo tengo artemia pero quiero variarle un poco entonces esta es mi rutina de alimentación quiero mostrarles también los albines de es para cambiarlos de sitios que lo puse ahí son albines de peces cola de espada una sola hembra parió y se pueden contar aproximadamente 50 le viene si no me equivoco hay una muy buena cantidad miren ella es plan me parió esa cantidad estoy muy feliz y nada a esperar que crezcan para seguir dejándolo hay que se reproduzcan entonces nada vamos a proceder a mostrarle como yo cuelo el hígado y luego para alimentar a mis peces para que ustedes vean la cantidad que yo le doy a cada uno bueno entonces vamos a proceder al igual voy a echar un dolor de a poquito aquí porque es bueno licuarlo porque el hígado tiene una telita y esa telita si un beta se le queda una parte adentro y una afuera de la boca lo puede asfixiar y nadie quiere que se le mueran sus vetas entonces yo con esta cucharita voy a ir haciendo esto y él va bajando un poquito pero hay que tener paciencia esto por eso es que esto de criar peces hay mucha gente que desiste porque hay que tener paciencia miren cómo va quedando miren cómo va quedando ahí la tela y los restos de de hígado que ya no vamos a querer y pedazos de carne por eso yo recomiendo que cuando usted licue el hígado no se lo eche directamente no importa más que tanto tiempo usted lo deje en la licuadora siempre quedan bueno miren cómo va quedando entonces ya voy a terminar de colarlo y entonces ya seguir el vídeo cuando esté totalmente colado porque sería que se yo una pérdida de tiempo solamente mirando ahí como yo cuelo el hígado ya ustedes vieron entonces luego vamos a proceder a alimentar los alevides bueno ya tenemos una parte del hígado ya lo pasé por el colador se vuelve nada claro se vuelve casi nada solamente a ese poco porque con ese poco para unos cuantos días yo no tengo di que la gran cantidad de peces yo tengo los peces me gustan en específico entonces con este me da por unos cuantos días aunque sean por tres o cuatro días entonces nada le vamos a proceder a alimentarlos para que ustedes vean bueno bueno yo voy a coger acá así obviamente miren más fácil en un pote de cachú en un frasco de cachú como quieran llamarlo una botella de ketchup de más de mostaza lo que sea pero no tengo se me olvidó traer así que yo lo que voy a hacer es dejar caerle una gota y con una gota que yo le deje caer está bien es un poco difícil para que no se me vaya todo bueno vamos a vaciar un poco ahí va con esa gota ya está bien aquí hay otro no el que está ahí ya lo puse a reproducir aquí hay uno ahí le cayó aquí hay otro blue rim ahí ya le cayó aquí hay otro blue rim ahí ya le cayó voy a coger un poquito más entonces aquí hay unos albines ahí ya le cayó vamos a ver allí que hay unos cuantos de super red ahí ya le cayó vamos a echarle dos que hay muchos ok aquí hay uno de super red déjame coger más déjame coger más aquí hay un juvenil de super red ahí con ese lo voy a comer ahí con ese lo voy a comer entonces estos son reproducciones les voy a echar un poco porque los puse hoy y le voy a soltar la hembra mañana en la mañana para que desoven entonces vamos a darle déjenme ver que esto se me volvió un poquito ahí es que va entonces vamos a darle un poquito de macho ahhh vamos 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 un chin nada más ahí está ahí va ahí va y una gota para la hembra sup ahí quedamos entonces seguimos esos son todos puestos de hoy por eso los estoy alimentando ya luego que empiezan el proceso todo eso yo no no suelo alimentar el macho ya hasta que tiene varios días con hasta que tiene varios días con la con la cría ya porque ellos tienen un mecanismo que cierran el estómago cuando se están reproduciendo porque esa es su forma de reproducirse cuando están en áreas abiertas los peces obviamente estos no porque son modificados genéticamente criados en granja pero estos peces los salvajes cuando están en áreas abiertas cierran su estómago prácticamente para evitar tener que salir a buscar comida entonces por eso ya cuando desovan no les doy alimento solamente les doy un poquito mientras están cuando yo lo pongo el primer día entonces tengo ahí una mezcla de ya yo había mezclado aquí había puesto estos son los ahí no se ven bien pero a ella le viene de beta macho super red con una hembra blue rim entonces aquí hay un beta macho blue rim con una hembra super red ya los demás son blue rim esto es un encate de blue rim aquí tengo un encate de otro encate de blue rim déjame ver blue rim con otra hembra super red y la hembra se salió bueno que hagan lo que ellos quieran ahí parece que él no está agresivo yo lo voy a dejar separado porque veo que él no está agresivo y les voy a dar su poquito de alimento miren ahí coman coman mis hijos coman y los voy a dejar tapados déjame ver entonces ya voy a tapar esto aquí porque a todos les doy su comida entonces vamos a seguir aquí que tengo otra pareja de blue rim ok estos no les voy a dar porque están desovando esos ya se quedaron así entonces miren allá como están ellos después de que se dan sus tremendas arduras empiezan a pelear un poquito más entonces hay unos jupi naranjas yo les eché su poco ya lo devoraron entonces ya creo que cada quien está satisfecho a cada quien le eché su poquito ah me quedo uno aquí me quedo uno me quedo uno me quedo uno ahí esta come cuando se les ira entonces estos alevines yo le voy a sacudir un poquito la cuchara para que ellos coman ahí empezaron a devorar como una emisión yo los voy a mover y ahí eso solamente fue para para alimentarlos entonces 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 ahí a ella le vienes de una pareja de beta placar una hembra bicola y un beta placar y aquí a la vienes de golfis vamos a darle su poquito para que coman los golfis comen de todo con eso si yo no me preocupo entonces nada ese es el proceso obviamente hay días que los pongo todo ahí arriba pero hoy no estoy en eso quiero darle su comida y descansar un poco entonces así yo alimento mis peces con hígado ustedes pueden preparar el hígado hay veces bueno hoy yo no tenía nada disponible casi para echarle ni ajo ni complejo B pero se lo licuo y se lo hago hacer lo importante es que coman entonces ya ustedes saben gracias por ver el video hasta el final y hasta la próxima entrega gracias